Un momento, por favor. ¿Sabe que para obtener la mejor calidad de imagen y sonido en sus cintas es imprescindible que efectúe un mantenimiento periódico de su aparato de vídeo? Le recomendamos que siga las instrucciones de uso y conservación que a tal efecto suministra el fabricante. Ponga especial atención en la limpieza, conservación y sustitución de las cabezas lectoras. Un aparato de vídeo con los cabezales sucios o viejos puede deteriorar la calidad de imagen y sonido de su videocaseta. Gracias por su atención y disfrute de la película.